Cecilia Guerrero, es un día muy para los peronistas de Catamarca. Luego de llevarse a cabo la misa de cuerpo presente en casa de gobierno, los restos del exgobernador Ramón Eduardo Saadi fueron llevados en cortejo fúnebre hacia el panteón familiar en el cementerio municipal Fray Mamerto Esquiu, donde ya descansa junto a su padre, Vicente Leonides Saadi. Militantes y políticos de nuestra provincia dijeron presente acompañando a la familia y brindando su último adiós al exgobernador recientemente fallecido. El Esquiu Play estuvo presente en la emotiva despedida del reconocido político catamarqueño. Y dialogó con Cecilia Guerrero, titular de la Cámara de Diputados, quien le dedicó unas palabras destacando su legado para la provincia. Este es un día muy triste para los peronistas de Catamarca, pero Ramón se lleva el afecto de toda la militancia, expresó Guerrero. A su vez destacó el fuerte trabajo por la justicia social del exgobernador con una impronta muy particular que él tenía. Su liderazgo carismático, su vocación de priorizar siempre a quienes más necesitaban. Desde su fuerte decisión de trabajar con los jóvenes del interior de la provincia fundamentalmente. Para nosotras las mujeres, la jubilación de las amas de casa fue también un hecho trascendental. Expresó sobre el trabajo de Saadi para la sociedad, agregando que en una época en que todavía no estaba planteada en la agenda pública la cuestión de género y derecho de las mujeres. Ramón los incorpora en la constitución de la provincia. Para concluir, Guerrero afirmó que Ramón fue un hombre que trabajó fuertemente por toda la provincia de Catamarca. Desde la función que el pueblo le confiara, ya sea como gobernador, como senador nacional y como diputado nacional. Estuvo permanentemente gestionando para traer soluciones a los catamarqueños. Producido por debat pizza. ¡Gracias! Pero no puedes dejaros. El hombre sea chique,